Por bomba en licitación de pasaporte se cabe homenaje de embajadores a Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo. El encuentro sería para rendirle un homenaje al canciller encargado Luis Gilberto Murillo y a la recién posesionada directora del departamento administrativo de la presidencia DAPRE, Laura Sarabia, por sus nuevos cargos en el gobierno. Un llamativo mensaje en la actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, terminó de poner el foco de la opinión pública en dos situaciones. El lío cae por la asignación de la licitación de pasaportes a la firma Thomas Greganzón y un anunciado encuentro de embajadores con el canciller encargado Luis Gilberto Murillo y la nueva directora del DAPRE, Laura Sarabia. Cuando estalla una bomba en la sala, no hay condiciones de invitar amigos a cenar. Con la situación sobreviniente de la cancillería con el asunto de los pasaportes, el canciller encargado resulta inoportuno el encuentro de análisis con senadores y representantes que estaba previsto esta noche. El canciller tiene otros asuntos urgentes que atender. Habrá otros momentos más propicios. Compañeros, excompañeros y amigos, ya nos veremos más adelante y pronto en el camino de la vida que compartimos", escribió Barreras en su cuenta de la red social X. Para entenderlo hay que saber que el comentario llega después de que se conociera que estaba programado un encuentro este martes en el club de comercio de Bogotá en el que participarán altos funcionarios del gobierno del presidente Petro y algunos congresistas. Según trascendió de manera extraoficial, el encuentro sería para rendir un homenaje al canciller encargado Luis Gilberto Murillo y a la recién posesionada directora del departamento administrativo de la presidencia DAPRE, Laura Sarabia, por sus nuevos cargos en el gobierno. Sin embargo, el embajador Prada respondió a los críticos diciendo que se trataba de reuniones de trabajo. Al encuentro estaban invitados además de Barreras el embajador de Francia Alfonso Prada, el embajador en Brasil Guillermo Rivera, el embajador en Suecia Guillermo Reyes. La iniciativa habría sido idea de Prada y la organización estuvo a carga de Barreras, según publicó la W Radio, y la reunión habría sido autorizada por el propio canciller Luis Gilberto Murillo. Ante algunas críticas por la reunión, el embajador Barreras respondió a través de su cuenta en la red social X y señaló que entre la agenda de trabajo estaba la preparación de eventos como el Colombia Investment en Londres, la visita a Colombia del presidente de Brasil Lula Silva, la presencia de Colombia en los Juegos Olímpicos en Francia y la visita prevista del presidente a Suecia. Todos requieren cuidadosa preparación. Además, el embajador en Reino Unido aseguró que el encuentro se daría por coincidencia debido a la invitación al Congreso de Alcaldes para explicar cooperación internacional y que éste sería en horas no hábiles y a nuestro costo a muchos amigos que por la distancia no vemos.